¡Muy buenas chavales! Soy Cramelo y estamos en Reimbo Sosich ¿Qué pasa, Poluski? ¿Cómo estamos? Tenemos 3 diamantes en el otro equipo Así es Bueno, lo que dice 3 dice 1 y 2 patinas 1 Pero bueno, es una programada de 5 en principio ¿Vale? Son 5 en equipo ¿Vale? ¿Eres el señor Palitos? Sí, yo voy a ir a cuadrado, a ver ¡Hostias! Me han hecho un wallbang que casi me pega en una hostia en la cabeza, bro Voy para allá, voy para la zona de Cyber y ver todo eso Vale, me puse a uno cuadrado Aguanta, aguanta, voy para allá ¡Camino! Estoy llegando Estoy llegando Aguantale Joder, macho Me la pegó, la verdad Me pegó una hostia centralmente, ¿vale? ¿Tú dónde llegabas, tío? ¡Madre de Dios, tú! Es que nada, no la veías, está a tu izquierda Nada, aquí sí que la hubiera visto yo creo ¡Vale! 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 ¡Esa es! ¡Valkyria muerta! Vale, voy para allá, en caminita ¡Ojo en Closet, tú! Va a haber una persona que lo va a asegurar en Closet Sí, uno en Closet Otro Closet y mesa larga ¡Vale! ¡Uf! ¡Vale, va a abrir! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Vale! 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 ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, tiana! ¡Sube, sube, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Es que es la obra! ¡No, no, sí! ¡Esto es un poco lento ahora! ¡Vale! ¡Sí! ¿Pero qué hace? ¡Mátalo, bro! ¡Que le está dando la I.V.O! ¡Buah! Se ha expuesto demasiado. Bueno, si la hace contento ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Métete! ¡Muy buena! ¡Córtale! ¡Buenísima! Ahora tenemos suerte Lo suyo sería que cogieran la rotación De la derecha La puta knock ¿Por qué no gira el dron, tío? Mira, mira el dron de la knock, tú Ya ¿Qué cojones? Move the drone, move No la has girado, bro Ya Es que está metido en la cámara el retrasado, tío Mi puta madre What the fuck Está ya en punto, tío Ya no le sirve Claro, está ya en punto Oh, qué pena Vamos, compañero Por cierto, gente, le he dicho a Pablo Bueno, que también quede para su canal tal Que de hacer el rostro daemon junto, la verdad Yo estoy ahí en proceso Y que se venga A ver, yo voy a hacerla Sí, sí, no, no, tú sí La verdad, yo acoplarme Estás en platido 2, es complicado ¿Por qué? Acoplarme es complicado No, porque llegar a tu rango Es imposible ya Tipo, tú vas a llegar a diamante mucho antes que yo Te puedo ayudar Eso sí, algún capítulo tal No sé qué, mantecón Pero ya está ¿Pero por qué? ¿Por qué eres rango bajo o lo que sea? Sí, claro Si yo soy euro 2 Si te da cuenta Bueno, sería verlo con mi principal Pero es que mi principal no estoy ni clasificada Por eso te digo Ya A ver Igualmente con la principal sí que se podría Sí, en mi principal tengo Bueno, la anterior temporada creo que ni clasifiqué Pero Sí, pero se te queda de la anterior De la general Sí Sí No sé ¿Qué es eso? Claro, claro, bueno Si nos podemos jugar y tal así más de seguido Pues bueno, todo es complicado Porque eso Cuando no, tú tienes clase Y cuando no estás con tu padre o tal tal Es complicado, tío Es complicado, es complicado Es que grabamos los dos por la mañana Sí Entonces, claro Es complicado, gente No es que nos enfademos ni nada Simplemente eso Que no tenemos tiempo O cuando uno puede el otro no y viceversa Vale, están abajo Escúchame, están trampillas sin reforzar, eh Podría pusiar rápido la zona open area Y yo abro las trampillas fácil, eh No están ni reforzadas, tío Vale, yo cogería igualmente una grizzler No sé, me apetece Sí, sí, sí Escúchame, mira Vamos a entrar a open area rápido Y lo primero que vas a hacer Va a ser tirar una grizzler Que la puerta doble de mármol, vale Para que no puse Y otra en cocina, si eso Okidoki No sé qué has dicho, pero sí Te has dicho sí, okidoki Pero no me entro Vale, para cortar Sí, exactamente Lo primero que tienes que hacer es eso A ver, tío, cómo está esto Vale La trampilla sin ciclo de cortar Pero creo que tenemos una persona arriba El mutex, va para mármol Hay que tomar esto rápido Vale Tírala de estar rápido Tírala, tírala Cuánta, cuánta, cuánta Trampillas abiertas Abiertas trampillas, eh Están arriba, pueblo Trampillas abiertas, vale Oh, pasillo 1 Joder, justo no se ha puesto la trampa, tío A su vez de mármol Tens, 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 por favor Compe Qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena Agita arriba, eh Ya, me he cargado, me he tirado Sí, tiene que ver el BG Nooo Qué pena, tío He tirado la Grizzlies muy, muy cerca, tío Ay, Leyvan está abajo Me tendría que haber tirado, bro Otro, el Chanta, bendito Bueno, ya está, ya está Ya pueden tirarse por la trampilla Throw hatch Vaya sin saltar de aquí Al momento Fragaso absoluto de mi parte No, pero qué hace la Ivana, bro Bueno, la Ivana está troleando, eh Literalmente A ver, tampoco se anda en esta Ya, pero No sé, no sé qué pasa El otro Sí, yo creo que va a estar ahí Se video, pero Puede ser ¿Me he visto en el server? ¿Por qué caso? Arriba, bro En la trampilla, ¿no? ¿Lo ha visto en la trampilla? No lo sé El cambio de ajuste de cámara Bro Me ha aparecido ver el puto ¿Quién lo ha traído? Es un hatch, es un Es un Sí, sí, sí Es un Es un Plan, plan, plan No puede lanzarle aquí a nadie No, pero ¿qué hace? Es un hatch, Víctor No, él le suda toda la polla, ¿no? Y se pira la Ivana Es increíble ¿El Ivana qué hace? Le van a ir lo que te digo Esto lo iba haciendo Pues eso Sí, sí, no, no Antes se ha hecho ¿En serio? Sí, sí Eh, what the fuck What the fuck no Dí que dónde está, cabrón Don't do what the fuck Que prefieres la pegar al otro, ¿no? No, no, es que este equipo Es malísimo, bro Es que literalmente Es que son Pero está, ¿no? Se ha puesto en medio La puta rotación, tío Gente, se viene video Partiéndole su madre Dice este A ver Yo que no he visto la Kikkan Pero No, no, no Literalmente estaba en puto Medio de la rotación No me jodas, tío Qué malo que eres, coño Ya, pero puede ¿Cómo te pones ahí? Pero puede estar en mi sitio También este Y que justo salga apuntando ahí No sé, tío Vale, van a estar En archivos Me sale en archivos Podríamos ir para arriba Yo me puedo pillar un fútbol La cosa es que nos traigo O pusiamos open area, tío Me pido un cdmite Que te pillas una twitch o algo Venga, va Sí, abrimos eso, perfecto, sí Me parece estupendo Sí, sí, sí Porque es que puse a para arriba Como tengan c4 o lo que sea Estamos jodidos Ok, ok Y yo ya estaba con esto Porque ha dicho este hacker Al equipo Tal y cual, no sé qué No, no he visto yo Que el pavo haya hecho Nada raro, tío Igual que el anterior Fíjate Sí, ya, la verdad que sí Pero eso digo Yo es que los tengo un poco más de tal Porque son más niveles Entiendo que tienen más conocimientos Pero bueno Sí Ah, mira, a mí me ha pillado el bille Porque me está confiando con el de arriba Y de hecho el de arriba No, el de arriba no era él El de arriba era un mute Porque ha abierto con el copeta Sí, exactamente Bueno, esperamos por aquí un poquitico Ah, mira, está en open area, tío Open area Yo creo que hay que irse ahora arriba, ¿no? ¿Cómo ves? Eh, quiere que vayamos directamente desde abajo Servidores Es decir, vamos por túnel Servidores Vamos para Para archivos Y abrimos eso igualmente Sí, sí, sí Vale Vale, pues que me te respawn Vamos por frontal de joyería A joyería, a joyería Claro, vamos por túnel directamente Una azami Me voy a poner un S Venga, voy a poner esto aquí Que no veo un cagado Vale Hasta el momento en serio No hay nadie Vale, estamos todo ahí, va a ver Y al archivo tampoco ha abierto Ya nadie Hay un... A ver Tira, ve tiradme Vale Tienes aquí... Vale, han abierto trampilla Ojo porque se pueden dropear De la trampilla esta que está En la puerta, ¿eh? No han roto la que está en el medio El punto Sino La que está más atrás, ¿sabes? Vale A ver, te mire el drone Vale, no se ha dropeado nadie En principio Voy contigo Ojo, es que no ves Lo que pasa es que no tengo drone a esto Bueno, a ver Puede estarlo Vamos a meterlo para acá ¿Te disparan a ti? No No La puerta doble Tengo que encontrar esto, aguanta Bueno, se sube el mal aquí, ¿eh? Abro ¿Fueres? Sí, ¿verdad? Suena Buena, señor Puerto portadoble Que lo más seguro es que me vaya a pusear, ¿eh? Vale Sí, me pusea, ahí va Gordo Vale, pequeño punto Aguanta, el drone punto, ¿vale? Aguanta, vale Aguanta, vale ¿Dónde es el? No lo he visto Está al fondo, tío Detrás de la bomba, hermano Está en el escritorio detrás de la bomba De esa no, de la otra Sí, parece que tenía que irlo Vale, esa irá uno El mismo sabe, ¿no? Le pusea el jackal por la puerta doble Dispara Buena Puerto ¿Y el Cerax? El otro está donde te he dicho Detrás de las mesas de la bomba de A ¿Ahí campan? ¿Es bien? ¿Panti? Me tengo que ir en la parte izquierda, la verdad No Te pusea por derecha Te pusea por tu puerta Por tu puerta Me ha servido hoy mucho la mierda de la zamieza, tú Me ha servido muchito Esa está, así es Para los que sí es Qué buena, qué buena Qué poco me gusta Ya, la verdad que no Qué poco me gusta poner las claymores en puertas En las que realmente no hay espacio para poner claymores, tío Se ven todas de frentes, en plan No puedes hacer nada, ¿sabes? Pero bueno, ok Así, por lo menos, si vienen por ahí, aunque sea Tienen que pegar el tiro, ¿sabes? Para romper Vale, vamos hasta aquí, ya iría abajo Sí, 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 sí Voy a... Voy a pillar un caedro Vale, si pilla este, esto Joder, me gustaría pillarme un warden Pero me van a ver el warden y van a quitar todos los humos, tío Ehm... Coño, pillo, tío, tres segundos No sé, tío, no sé Igual un eco hubiera venido bien también Nah, un eco muy estático, a lo mejor Yo creo que es mejor un warden O sea, pase que eso, si me ven el warden que lo van a ver Ya no tiran humos ni mierdas y tal Que hostia mapea el truck, tío, no he visto Lógicamente le he visto el casco, pero no he sabido identificar que era esa la puta vez A ti mapea una buena hostia Un zambopazo Vale, voy a cerrar yo aquí trampillas de cuadro Sí, vale, lo acepto a tú, perfecto Yo voy a trazar aquí Vale Para, para A ver, gente, es una prima de 5 Además son ya... Son rangos altos Sí, en fin No, no, son prima de 4 El último no sé si va con él ¿Sabes qué pasa? Que en el tap no me dice que vaya en el equipo, tío Ah, pero es que te lo dice, ¿en serio? Sí, sí, te dice... Pero no me lo ha puesto ahora, ¿sabes? Este es el trampilla Sí, sí Joder, nada más que te paré y te dice todo Claro, por eso te digo que te lo descargues, tío Tienen que abrir rotación, si no estamos jodidos El smoke tendría que abrir O sea, después te abre el jabón hace mi puto caso Ahí va la rune, perro Vale, bueno, si tú te quedas por ahí Yo me voy a quedar por aquí, por la parte de atrás Vamos a llevar cuidado con el garaje Porfante esto Me ha quedado valvícil, tú A ver si me pequé un poco por aquí Si hago pedazo Mira el cámara, si eso Si estás ahí detrás de algo más Yo me fui de cuadrado O sea, de mármol No hay nadie No hay nadie mirando mármol Me voy para atrás, eso Vale, aquí viene la rune Vale, cállate en garaje si quieres Un poco a mí de cámara Yo no voy a estar aquí Buche, tengo un poste aquí No bien Vale, garaje nada, parece Cuadra tampoco Uno baja por aquí, la no Mármol, vale Bueno, bueno, bueno Vale, main, eh Cali por main Se ha pirado tú Seguro ha entrado la cali se ha pirado Vale, main, main, main Mármol, uno Estás bien de vida, ¿verdad? Sí Sí Aquí vemos mucha gente Vamos a irme para acá ¿Qué tienes? Cámara en mármol ¿Cómo? Dame un segundillo No, no tengo ya nada No, no tengo info ninguna, ¿vale? Solo tengo Tengo cuadrado Y nada, el sensor Vale, vale, vale Vale, van por cuadrado, ¿vale? Cuadrado Ay, no hay nadie aquí Me tiene que ayudar, ¿vale, Pablo? Voy Vale, no hay otro No, una garaje ¿Han dicho un garaje? Vale, esa escala Tengo que ficar conmigo Están jugando muy posilos de nuestro Tito, tío Está muy tocada la cara ¿Veis que me comiengarás así? Está bien, yo lo voy a hacer Aguanta ahí, aguanta ahí Es muy importante tú ahí Te van a intentar sacar Con el tron, ¿vale? No sé qué es ahora Exacto Ahí va Ah, trae, te iban a crear, piña Bueno Ya Está muy bien Tiene que jugar agresivo Tiene que jugar agresivo ¿Tiene que jugar agresivos? No, no Vaya, más que la madre Que los parió ¿Tú? Un planting No, no planting No planting No planting Y la arma Tiene que ir Tiene que ir Es que tengo un tio en mármol El pavo que me pusea ¿En su lado? Me va a marcarse en rojo Es que claro Es que son unas trajas de cuidado Sí, sí, sí Yo tenía que... No maté en garaje Guardando, ¿tú? Yo tenía que moverme Estaba cantando la piña Increíble Qué pena no haberme lo comido, tío Qué pena Podría que moverme Me ven a volar Codroncito Vale, mismo sitio, no podemos abandonar Vale, caíces es importante, gira un por cien Me pillo yo un guama, ahí va Vale Si es que si no me sacan de ahí, tío Claro, es que tenemos que pillar un Jager también Sí, de igual Bueno, tú coges el caíz, coge yo el guamai Vale, mismo de aquí Exceptuando el tío este que no sé qué va a cogerse El Aruni por ejemplo se lo puede quitar, tampoco es demasiado Un Vigil Y el Vigil antes se ha tirado media hora en punto, ¿vale? Es que el Vigil estaba bien, si el Vigil estaba en servidores Solo que luego se ha pirado, no sé por qué No, no, y se ha metido a punto el pavo Es increíble, venía y se ha quedado en punto Es literal Sí, sí, no sé, un poco extraño Claro, yo por eso, digo, hostia, me he venido por aquí Necesitamos poca ayuda Por eso decía yo de ¡Apa ya! Venga, a ver si podemos remontar esto un poquito Si no, pues lo que hay Ves que, te digo, aquí el enemigo está siendo superior Está siendo mucho más 3, hard, más task Jugando mucho más save ¿Y hay más cosas para reforzar? Eh, trampillas reforzadas Vale, voy a ir pronto Vale La trampilla ascensora está reforzada No No lo sé No está reforzada Sí, igualmente es la que menos sabe Sí, bueno Vale, una por aquí Ahí va Vale, no está reforzada Voy a poner yo allí una alarma, ¿vale? Proximidad en el accesor Es increíble que el smoke Las dos rondas, bro No ha abierto ni una pareja Ya, ya, ya Diferencias Detallitos Está como el culo, tío Vale, vale ¿Cuál es el servidor de esa? Estoy ya Bueno Exacto Ah, bueno, vale O sea, que la violaron Estoy yo con servidores, ¿vale? Sí Están droneando cuadrado arriba Están limpiando a Rwamers Hay una Twitch Están limpiando a Rwamers No sé por qué está mal Se ha puesto mal Vale, ahí sí ¿Tú no he tocado Jackal? Vale Os he tocado por aquí Os he tocado las de, ¿vale? No tenemos nada Vale Ok, ok Aguantamos lo más seguro posible Ok, ok Aguantamos lo más seguro posible No, qué pena Este es Qué bueno Eso es el garaje, ¿verdad? No lo sé Pero están pusiando mármol y se va a tirar por trampillazos Vale, ¿están servidores? ¿One server? ¿Elevator, one son elevator? Vale, ya, servidor, uno muerto Finca Muerto, uno mármol, último elevator El elevador lo has dicho, ¿verdad? Sí, arriba Vale, me he quedado contigo abajo No, parece que... Ya, ya, ya Se ha ido contigo Se ha ido para open area Yo creo Sí, exacto Vale, aguantamos por aquí Muy bien para los servidores Sí, aguanto yo por aquí también Voy a cerrar esta puerta al amigo Que la, la estoy viendo a la run y muere La run y se muere 15 segundos Nada, sigue ahí pegándose con el 10 Tengo, tengo, no te voy, tengo Está ahí, está la run y ya Muy bien, la muere Nada, lo digo Buena, buena, buena Buena compañero Muy bonita A ver, tío Esto es increíble, tío Casi le hago, casi le hago el este del C4 Y la trampilla, tío Es que lo estoy escuchando muy cerca, tío Ah, la de... Justo ahora y la tiras, ¿no? Sí, tío Está el pavo cerca, tío Estará el jacal así con la escopeta ahí Mirando a la trampilla Y yo, a ver si cuela Pero me voy a matármela Vale, pues vamos arriba Me molaría quedarme abajo, tío Por ahí o... Sí, voy a quedarme abajo, de hecho Estoy, tío Es que no estoy con mi ratón, tío Es que si no me ponía un mute con escopeta, tío Es que con este ratón no estoy cómodo Igualmente, a menos malo Pero sí que esto que no es el tuyo Claro, exacto Yo me voy a quedar romeando con el Rook, eh Vale Podemos abrir, ¿no? Tenemos granos de impacto y todo esto Sí, tengo Voy a abrir las cositas Refuerzo y me piro Me voy a quedar por abajo Cubro la zona del cuadrado También intento... ¿Tú qué eres, tú? ¿El Rook? No, Rook, Rook Vale, vale, vale Sí, me voy a quedar con Rook Ha sido una mirita larga Ya sabes, tengo ya una edad, Pablo Y no veo que era Las miras 1.0 Ya no son para mí nada Vale, vamos a reforzar No he abierto yo, ¿verdad? He abierto algo Vale Sí, sí, como puede Sí, sí, como puede Tiene el pack a la FMG Pero eso no hace rotaciones Cuidado Bueno Escucha, ahí Falta el reforzador No sé dónde coño El reforzador Mira, es que Este reforzador de allí, tío Bueno, no puedo llegar a entender Bueno, sí, sí Se va a quedar con eso, sí Pero igualmente faltan, ¿eh? Faltan mucho Sí, yo, ¿no? Un drone, tú, hemos visto No son tan genialos los manoletes Literalmente No he escuchado ningún drone Increíble, tío Estoy en finca, ¿eh? Están encuadrados, ¿eh? ¿Están aquí dentro? ¿Han entrado ya? Sí Tiene una villana Sí Bueno, voy a subirle, ¿eh? O me espero Voy a subirle, tío Sin archivo Voy para allá Ah, vale Uno arriba cortando Son muy tryhard, ¿eh? Es increíble, es increíble Son muy tryhard, tío Mira este, tú Hace el 2 Toma, tú has parkour, ¿eh? Uf Oh, hombre Pensaba que he estado cerca Son muy tryhard, tío Si el pavo cortando arriba ¿Estás diciendo eso? Sí, sí, sí Muy bueno A ver, pega, muerto ¡Hala, verga! ¡Hala, ha liado! Menos mal O sea, mira Se va a ver las kirka en la calidad, tío Mira, mira esto ¡Oh, es que alto! ¡Qué cojones, tío! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Increíble, tío Ah, han hecho ataques rápidos Para ir por cuadrado Tal y cual Sí Yo, te lo digo Suponés que no iba a haber nadie arriba cortando ¿El por qué? Porque ya me han puesto una nomad y tal ¿Sabes? No sé Claro O sea, han puesto una nomad Y siguen cortando Y ahora mismo que cortabas Es el que tenía un dron abajo Ahí viendo todo Pero bueno Vale, van a ir abajo Yo creo que ahora sí que van a reportar Porque esta peña, vamos ¿Quieres vayar por servidores? Pillo en montaña Sí, podemos ir por servidores Yo... Pillo en los panches pesados Sí, es que prefiero... Prefiero... Flashes antes que otra cosa con él, tío Vale Vale, vale, vale Vale, bastante bien Al final hemos... Hemos rozado... O sea, forzado el empate Muy bien Molto pena Como esta partida la ganamos Si no me lo creo, tío Ya la ha agafado, tío No puede quedarse callado, tío No puede Es una cosa No puede quedarse callado, tío Es que siempre lo digo antes, eh Es que siempre me pasa, tío Estamos aquí bien Yo, joder, que viene Vamos a forzar el empate Ya viene a decir Uy, imaginais que la ganamos Pumba Gafáis Ya, vamos a refarear por el este, tú Es que me te refago Vale Vale Eh... ¿Llevas tú para ahí el drone? Vale, llevo yo el drone por tu Que te he visto entrar por el principal Mira, me acabo de dar cuenta de que no te pone el... En pantalla lo de... No puedes saltar todavía o algo así, ¿sabes? Antes lo ponía delante, tío No, 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 antes te lo ponía Sí, sí No, está bien Ahora te pone el símbolo abajo en rojo y ya está Vale Vale, bueno, llevo una Thunderbird Para abajo No está abajo, eh Sí No, 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 no está abajo No, 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 no está abajo Está haciendo el spawnpick en Callejón, bro Vale Un segundo que, literalmente, me cambia el spawn, tío A ese spawn me lo cargo yo de la puerta de Callejón Friki, literalmente Muy para allá Ah, no Tío Se ha ido Están arriba, muy para arriba Están arriba En R6 Buscamos realismo tal y cual Y ahora no con una bolsa de papel en la cabeza Vale Vale, he abierto por arriba para hacer Van a hacer impact Vale, vas a Bueno, sí Si acaso tiene las cosas abajo, sí Eh, uno cuadra abajo Sí, abajo cuadra uno Vale, voy a tirar C4 Me meto mal Vale, Thunderbird abajo, vale Con C4 Vale, buena Tengo un foto conmigo Un sujeto desde el pasillo Mira, no Tú, tú salvaje Eh, no One kitchen Thunderbird in kitchen Hay que ir a matarla, yo creo Ah, bueno, va a ir a tope Vale, podemos seguir Oh, se la comió No Joder Vale, aguanta Pusillo primero, aguanta trasera, ¿vale? Vale Vale, parece que no hay nadie, eh Aguanta un segundo Hay que entrar cerca, ¿no? Eh Vale, entra conmigo Entra conmigo Vamos dentro, vamos dentro Su puta madre, bro ¿Cuánti? Hay que plantar Tampán Ojo atrás, es muy importante atrás Tenéis una persona en marble y otra persona en... Y los demás van a estar encuadrados 100% Los últimos muchos encuadrados lo más seguro Ok Exacto ¡Que la osa no se entera, bro! Son dos Buah, venía justo el otro de atrás, ¿no? No, la osa no se entera, le digo behind you Literalmente le suda toda la polla, bro Es increíble ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! Es un poco complicado Me va a quitar subir la escalera, tío Esa que era la que daba la ruanda, tío Tenía que cargarme uno de ellos antes de que se juntan los dos, tío Si no era behind you, tío Tu, 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 tu La teníais ya, tío, habíais plantado Sí Sí, la osa es la que no se enteraba Estaban diciendo la info, la info y la osa no se enteraba Pero es que no me... No lo entiendo, ¿verdad? ¿Tú no entiendes cuando yo te digo behind you, tío? Es que aunque sea un español y encima murciano Tú no entiendes cuando alguien te dice atrás Es que no hace falta que te especifique nada más Sí Es que quiero decir, no, no, no sé La verdad De hecho, me pasa mucho... Aquí me pasó... ¿Qué está hablando por aquí? Eso, que me pasó que estaba diciendo Up, 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 up En plan, arriba, arriba Y luego me dijeron No, es que tienes que decirle He's up En plan, tío, ¿cómo que he's up? Con que diga arriba yo creo que lo entiendes, ¿eh? Ah, tío, es que... La peña... ¿Qué tengo que decirle? ¿Está justo encima de tu cabeza? No, tío, no sé Es increíble, tú No me va a ser, de verdad Sí, no sé, no sé Bueno, pues no pasa nada Dice la mierda seca No sé No, no sé Es que era como hablado en portugués Ha hecho FDP como fillo de puta En plan, hijo de puta En portugués No sé qué dice, de verdad Como francés, ya sabes Vale, el smoke sí con la... Qué buena, tío Ya está bombazo la pegada, tío Ojo Se mete con nuestra lengua Amigo 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 Vale, son todos 1-1, mierda seca Saben hablar Vale Vale, hemos puesto esto Vale, bien que además abajo, ¿eh? O que antes Aunque te digo, nada Estar cortando como una mierda seca Esto pesado Sí, yo no me voy a ir abajo aquí Y gente, que no estamos ni en un arranque Ni siquiera, ¿eh? Que es lo que te digo Tiene una llana A ver si puede servir Eso que hay, esos puntos Son ventanas de puntos Ventanas de puntos Hace 4-4 de mierda, ¿verdad? Hace 4-4 de mierda, ¿verdad? Coño, ¿sabes eso, tío? Uy, he plocado de ver Uno que me llega abajo, ¿vale? Ah, he muerto aquí abajo, tú Vale, uno ha muerto Eh... Vienen para abajo, ¿eh? Ya reviertes y tal Open area 1, be careful Open area Eh, atrás, tú Es cadera, ¿sabes? Oh Arriba, cuadra 1 One square One is on the stairs One is on the stairs Ah, el puto Roku no se entera, bro ¿Qué también, tú? ¿De cuándo has llegado a hacer notas, tío? ¿Qué wass up, ok? ¿Qué wass up, okay? With you Me voy a poner un GG ¿Qué hace el Kai's con el revólver, tío? Que va de flipado Buenísima Buena, 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 buena Venga, va, tú Buena ¿Yo? ¿Yo? No, no, el... ¿Eres tú el Roku, entonces? No sé, ¿quién estaba en ciber? Ah, yo no, yo estaba abajo en archivo Ah, bueno, pues estoy en hora No me echarás culpa, ¿eh? No, no, es que no sé No sé, he visto un chaleco así Menos, ¿eh? Conmigo menos Sí, sí Sí, no, no ¿Han ido por abajo, tío? ¿Sí? O sea, han ido... Sí, no, no, pero la verdad Han empezado a ir también por la revierta Aunque creo que han tirado Nosotros mismos hemos tirado a ganar abajo o algo No sé Bueno Vale, Merlo ¿Dónde van a ir? ¿Pueden ir? A cualquiera ¿Pueden ir a cualquiera? ¿A cualquiera? Sí ¿O no? No, 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 no Han ganado abajo, ¿no? Han ganado No, han ganado arriba, han ganado arriba Van a ir abajo Cierto, cierto, cierto Vale, pillo yo montaña y eso Hacemos lo que propusimos anteriormente ¿Seguro? ¿O que se va a salir? Sí, 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 sí Vale, venga, va Pues entonces me dejo una vez lo que tiene humo así, tío Y todo Vale ¿Qué arma tengo? Vale, bueno, esta me duele Sí, sí, sí Me sirve, me sirve, me sirve Puede meter algo que puedes cambiar Sabes en caso de que te confundas Sí, no, no, pero... No, me quedo con esta arma Uf, vale, Pablo Lo he comido pollo frito, o sea, he pochesado Bueno, ya tengo una sed Te lo hago como un zapato Montaña Lugares Frontal de joyería, venga A tope Voy a proteger Pero son Te digo, son demasiado Trejancillos, tío En plan de... Uf, amigo, que no vas a ganar nada en esta partida Uy, puedo escuchar Vale, tienen un azor Cuidado con la forma Que puede colocar ahí alguna trampilla Mira, ha colocado una arriba de la trampilla Supongo que en la azules En la puerta de azules Ok, doki Vale, si de ese momento no han hecho nada, eh De hecho han reforzado incluso la trampilla Está muy bien Veo bastante factible Vamos a cortar rápido escaleras y demás, eh Con no más de gridlock Vale, tiene un smoke poniendo escudo detrás de la bomba Vale, venga, va Vale Vale Vale, de momento aquí no tienes a nadie Tienes a una persona reforzada Vale, puso ya Vale, tomamos los tamas servidores Ojitas escaleras Vamos, primero ¿Puedes dronerar de escalera? No Estoy dentro de un tío Vale, uno conmigo pegado, izquierdo Te pique a ti Falca a ti ¿Muy pecado? ¿No, no, no Está bien No me lo puedo creer, tío Eso era free clip, bro Vale, iban a hacerse fuerzas aquí Tienen escudo en escalera, ¿vale? Pero en principio No es para nada Vale, tiro Vete para abajo ya Uff Ay, porque va a abrirme la rampilla, tío No, 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 que ya Abre aquí, ¿vale? Puedes ver el peso Vale, tira humo Puedo plantar a Fafla No, no vas a poder plantar No creo que tenga demasiados No, he tirado humo malo Plantando, ¿eh? No me han dado de momento nada Plantando Un segundo ¿Listo? Atrás Vale Vale, me han ido Hostia, se me tengo que meter aquí Vale, uno conmigo abajo Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Te tengo Chill ahora, chill ahora Chill, chill Vale, aguanta, aguanta Eh, trampilla, tío Oh, trampilla, tío Ay, vana con su puta mierda Bueno, perdón Chill, 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 chill Vale, mía, trampas No me la puedo creer Espera, espera, espera No pick, no pick Ok, no time Ay, menos mal Menos mal Me he puesto dos trampas la tía, tú Qué cojones, menos mal Bueno, 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 bueno Ahí está, viva España Menos mal, tío Menos mal La madre yo me parió de todo Ahí, gente Este cara que si va a España Y te va a decir que es una lengua de mierda Toma, amigo Un arbolete ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo